Y ahora, no hagas caso de la gente, sigue la volvente y quédeme más Con eso tengo más grande, vamos adelante sin ver qué dirá Si yo pudiera mirar un día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la volvente y quédeme más Que si es más escandaloso, es más vergonzoso, no sabe amar A la vez que tú has hecho la gente, sigue la volvente y quédeme más Que si es más escandaloso, no sabe amar Que si es más escandaloso, no sabe amar No sabe amar Es más escandaloso, es más escandaloso